de las grandes batallas y por supuesto también de los más grandes homenajes y despedidas. Aquí dijo adiós el Santo, dijo adiós Ludoemo y hoy, señores y señores, viviremos otro momento histórico con el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy será reconocido en vida de parte del gobierno de Japón, señores y señores, ni más ni menos que, don personalidad, mi máscara. Una leyenda viviente, el embajador de México por el mundo, señores y señores, vuelve a desfilar por este pasillo de la fama, por este camino de los dioses. Aquí estuvo en homenaje a dos leyendas en el 2018 y hoy regresa a su casa la Arena México, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Recibamos como se merece a esta leyenda viviente. Con personalidad, mi máscara.